Epa, chamo Diego, ya lo estoy grabando a los dos, si sabían. A los dos. ¡Ay, se hace pegando! ¡Corre! No, pero allá, allá están liendo los dos mastodontes. Lo veo. Mira, allá están los morochos. Los dos hermanos, siempre separados. Bueno, aquí sigue mi compa. Allí están. Bueno, denle me gusta. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Este es lo más feo!